La parte que no les ayuda nada, así empezaba esto con Flores atacando por el sector de la derecha, el servicio simplemente no conectaba. Esta jugada de Maurice, que es el mejor jugador de Haití, sin lugar a dudas, es una gran recuperación, un muy buen desborde, llega a línea final en el centro diagonal de la muerte, pero el disparo no va bien colocado. Celaya, el jugador más peligroso de El Salvador, tiene esta oportunidad después de un gran recorte y ahí muy bien el arquero Montreville. Sí, aquí vemos el servicio que es muy bueno de Enríquez, vean ustedes el control de Celaya, se quita ahí a Yagi, lo deja atrás y le pega mal a la pelota, entre que le queda un poquito atrás el esférico, no le pone la dirección suficiente y vean ustedes qué es lo que sucede después. En esta jugada sí no hay ninguna explicación. Increíble. ¿Usted en casa qué puede decir? ¿De quién es más error? Tú mencionabas que de Celaya. Yo no sé, digo, a final de cuentas no va adentro la portería, es que los dos son unos osos tremendos, quién sabe cuál de los dos es peor. Digo, a final de cuentas no va al marcador y por eso puede ser de Celaya. Y después esta genialidad. No, la genialidad de Celaya de que ve fuera al arquero, pero vean dónde pega en el mismo poste, en donde se había ido la jugada anterior del conjunto salvadoreño. Aquí abajo, mira, ahí está. Es clarísimo. Sí, es el 16. Ya marca a Alexandro. Híjole, yo creo que el salvadoreño le agarra la camisa y por eso tiene el brazo estirado. A ver si aquí se ve. Se va a ver el final. Mira, él viene agarrando lo de la camisa. Sí, no, tienes toda la razón, Raúl. Puede ponerse al frente en el marcador. Viene el tiro. Se lo detuvieron, pero ya era demasiado. Gol. Gerardo Baltierra. Muy brava la jugada, ¿no? Donde se marca.